En dependencia del Jardín Las Charitas, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI realizó charla para los menores del establecimiento con motivo de prevenir los abusos sexuales desde pequeños. Por su parte, el subcomisario encargado de la Brigada de Delitos Sexuales, Ronald Matamala, señala que esta actividad la realizan con motivo de enseñar a los menores cómo actuar de acuerdo a ciertas situaciones que se puedan ver sus sometidos como lo son los abusos sexuales. Es por esto que en esta charla a través de imágenes les enseñamos a los menores qué cosas son las que tienen que evitar que un adulto les haga o cuándo decirle a la profesora, a los padres, que alguien realizó algo que no debía en contra de ellos. Por su parte, el subcomisario señaló... Sí, bueno, respondiendo a todas las inquietudes de los jardines infantiles, ¿cierto?, respecto a la prevención de materias de delitos sexuales, nosotros como policía de investigaciones no queremos estar ajeno a esta actividad y queremos justamente dar recomendaciones a los niños para que puedan prevenir la ocurrencia de tipos de delitos. A su vez, la directora del establecimiento, Patricia Delgado, señaló que todo esto se enmarca en el aniversario del jardín, pero también en buscar educar a los menores de acuerdo a los abusos sexuales que en el norte del país se ven frecuentemente y queremos evitar que esto ocurra en la región y qué mejor manera que educándolos desde pequeños para que sepan cómo actuar frente a este tipo de situaciones.